Bueno, nosotros estamos preparándonos para un viaje que tenemos el 14, del 14 al 20 de enero, estamos participando en la B-CAP, que es un torneo internacional que se realiza en la quinta región, que ganamos el derecho de participar representando a la región, obteniendo el primer lugar en la CISNE-CAP. La escuela es abierta a la comunidad, cualquier niño de cualquier colegio puede participar, acá tenemos del Lion College, de la Alianza, de distintos colegios de Coyhaique, es diverso. Tenemos 10 niños que son los que participan en esta categoría y 13 niños que son los que participan en la sub-10, que también son de Católica, Coyhaique. Ailín Quiroz, quiero lograr ser profesional cuando sea grande. ¿Te gusta jugar fútbol? Sí, harto. Cuéntame, ¿qué te gusta del fútbol? Me gusta el fútbol... Todas las cosas, todas, todas, todas. ¿Tienes amigos acá? Sí, harto, harto. ¿Cómo son los entrenamientos? Buenos, divertidos y fuertes. ¿Tienes puros compañeros hombres? Sí. Cuéntame, ¿te gustaría tener más compañeras mujeres? Sí, podría ser. ¿Haz una invitación a los niños que se sumen a jugar fútbol? Súmense a jugar fútbol en la UC Católica. Eso, ¿y tienen algún grito de equipo? Sí. ¿Querías hacerlo? Bueno. Uno, dos, tres, UC. Es importante que Ailín, en el mes de enero, cuando esté realizándose el campeonato, va a ser observada por gente de Universidad Católica. Ella quedó seleccionada para la rama femenina, pero el proceso de ella es un poquito más largo. Aún no se va a aprobar directamente, sino que son observaciones. Nosotros entregamos pautas de trabajo de lo que ella ha ido avanzando, videos, y van a tener la posibilidad de observarla ahora en el campeonato. Entonces, para ella también y para su familia es algo un poco más cómodo, porque evita estar gastando pasajes en una estadía para llevarla a una prueba masiva. En este caso, ella va a ser observada directamente por la gente católica allá en el campeonato. Así que eso es también algo bueno para nosotros y para ella. También comentar que en la visita que tuvieron en octubre la gente católica, captaron a cuatro niños. De esos tres fueron a aprobarse, pasando las dos primeras pruebas. Se quedaron la semana completa trabajando en Católica y el tercer filtro ya no pudieron seguir. Pero ellos quedan también en los registros y para más adelante tener la posibilidad nuevamente de ir a aprobarse. Bueno, nosotros tenemos inscripciones abiertas para el año 2024. En el mes de enero y febrero comenzamos con talleres libres, que vamos a estar publicitando en la página Instagram de la escuela y también a través del Facebook. Y bueno, la idea es que invitar a la comunidad, somos un club deportivo, perdón, somos una escuela de fútbol. Entonces puede participar cualquier niño independiente que esté inscrito en algún club o si no lo está también.